Gracias, gracias Mari. Bueno, sí, venimos juntas de hace ya muchos años, estudiamos juntas la carrera y de verdad que ni siquiera yo sabía que iba a vivir las cosas que están plasmadas en este libro, ¿no? Y la pregunta que deja Mari para que yo comience, mis palabras es que estoy viviendo el día de hoy después de los resultados que ya conocemos del domingo y la verdad es que estoy viviendo momentos bien emocionalmente difíciles, parece mentira, porque me estoy encontrando ahora en una circunstancia para la cual he luchado durante 10 años. Dentro de dos días, cumplo 10 años aquí en Estados Unidos, justo el 10 de diciembre que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, de la lucha por los derechos humanos, llegué yo aquí a Estados Unidos y comenzó un proceso de no permitir que esto o que la persecución en Venezuela, la acusación tan terrible que me habían hecho, acabara con mi vida. Y sobre todo porque yo tenía una hija por la que tenía que vivir. Los momentos fueron muy duros, fueron muy difíciles y hay una terapista que yo conozco que dice que yo soy el gran ejemplo de, nunca se pronuncia la palabra, pero creo que es resiliencia. Resiliencia, resiliencia, porque todo lo superó de una forma, he vivido cosas muy duras, muy difíciles, pero creo que el momento que estoy viviendo ahora, específicamente, es un momento de tomar decisiones, porque, bueno, se habla de que a los presos y perseguidos políticos a quienes estamos en el exilio, pues nos va a proteger una ley de amnistía. Y hoy llamé a un abogado que fue mi abogado en Venezuela, que estuvo conmigo en todas las acusaciones que se me han hecho, que van desde traición a la patria, homicidio, pasando por difamación injuria, que es la más leve y la que estamos acostumbrados los periodistas. Y yo le pregunté qué era eso de la amnistía, porque legalmente o jurídicamente no sé exactamente qué es, porque lo que yo me pongo a pensar es, sé que la amnistía es un perdón, pero es que yo no he hecho nada para que me perdonen, ¿no? Y entonces ya todo el mundo va a decir, bueno, ya va a venir Patricia con sus conflictos, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con que me perdonen, porque yo no he hecho nada. Entonces, siempre he soñado con que se me haga un juicio en el que yo me pueda defender. Un juicio donde vayan quienes me acusaron y me enfrenten y donde yo pueda mostrar las pruebas o pueda defenderme eso, lo que nunca pude hacer. Solamente pude hacerlo en este país cuando se me revisó de arriba abajo a ver si de verdad yo era capaz de poner una bomba, a ver si yo era capaz de ir a una selva en el Darien a reunirme con unos criminales para planificar un crimen. Entonces, aquí en este país yo sí me pude defender, pero en el mío yo no me he podido nunca defender y sueño con eso. Entonces, el abogado me decía que la palabra amnistía venía de amnesia. Eso significaba que todo se olvida. Y yo digo, bueno, ¿y cómo hago yo para que me dé amnesia? Yo de verdad quisiera tomarme una pastilla y olvidar lo que me hicieron, pero no porque yo tenga sed de venganza, sino porque yo creo que hay que hacer justicia. Sobre todo porque él me explicó, y eso lo se lo contó a Mari porque lo acabo de conversar con el abogado, él me explicó que si mi caso o la acusación en mi contra entra en este proceso de amnistía, eso va a proteger a quienes de verdad asesinaron a la persona, porque lo que se olvida es el hecho. La amnesia es sobre el hecho, sobre el crimen. La amnesia no es sobre la acusación que se hace con la persona. Entonces, si yo acepto que se me amnistíe, pues entonces tengo que aceptar que a las personas que asesinaron a Danilo Anderson también se les perdone o también se les amnistíe. Es decir, que se olvide que a este señor lo mataron. Entonces, para mí, yo estoy en este momento, justo en este momento, viviendo una crisis existencial, porque por supuesto yo quiero volver a mi país, pero no bajo esas condiciones. Porque yo no quiero que se me use a mí para perdonar a quienes sí cometieron ese crimen. Y yo no quiero que se me use a mí para perdonar a quienes me montaron una acusación de la forma que me la montaron. Es decir, que sea yo la que perdone y olvide. Porque yo creo, y siempre he dicho que yo voy a luchar por eso hasta el fin de mis días, que aquí tiene que venir un proceso que se haga justicia, porque nunca habrá paz si no se hace justicia. Y yo, que estuve tan cerca del proceso peruano, con Fujimori, etc., yo entendí cómo el pueblo peruano se reconcilió con la democracia, se reconcilió con sus instituciones, después de que se vivió un proceso de justicia, donde se le dijo al pueblo quién había hecho qué, y se llevó a la cárcel a quienes habían cometido los crímenes. Entonces, yo estoy en una situación ahorita como mujer, bien complicada, porque mi esposo y yo estamos separados precisamente por esta persecución. Estamos viviendo un momento complicado porque él sí considera que hay que aceptarlo. Él está acusado de violación, de violar a una mujer. Entonces, yo me pregunto cómo se olvida que a él le echaron encima esta vergüenza, ¿verdad? Y cómo se pasa la página, ¿no? Yo como mujer he sentido que, además en Venezuela, quienes nos han perseguido han sido las mujeres. Tenemos una fiscal general, yo siempre digo, ¿cómo es posible que sean las mujeres las más perversas? ¿Cómo es posible que sean las mujeres las que se ensañen contra mujeres? Hoy, la juez María Lourdes Afyuni fue a juicio nuevamente y le dijo al juez, toma tú la decisión de cerrar mi caso y no que en enero me proteja una ley de amnistía para que pases a la historia como un hombre que hizo justicia. No permitas que sea la ley de amnistía la que me proteja. Y yo me imagino que es porque, como ella es juez, ella sabe lo que es una ley de amnistía. Entonces, siempre va a quedar en el aire que fue que a uno lo perdonaron y no que uno no cometió ese crimen porque yo en mi vida me he comido una luz roja. Bueno, aquí se me pusieron como tres tiques cuando llegué. Pero yo nunca había cruzado la línea roja del delito ni del crimen. Y cuando me acusaron de todas las cosas esas que me acusaron, yo decía, bueno, ¿cómo esta gente va a decir que yo me fui para una selva, para el Darién, donde no se puede entrar sino con vehículos específicos? Y ahí me reuní con varios criminales y yo les dije que tenían que asesinar a un fiscal, ¿no? Porque además a mí me pica un mosquito y puedo pasar un mes en cama. Entonces, yo decía, ¿cómo estuve yo en esa selva? Porque además hicieron de mí así como la mujer capaz de, bueno, sobre todo habían hasta generales de la Guardia Nacional a quienes supuestamente yo les di la orden. Había un paramilitar que, por cierto, la acaban de condenar que a 40 años a quien yo también le di la orden. Un Jorge 40. O sea, unas cosas realmente para escribir, que si fueran verdad, fueran una película muy buena. Bueno, yo, por supuesto, si esto se lo hubieran hecho un hombre, quizás las cosas hubieran sido distintas, pero se lo hicieron a una mujer que tenía una niñita que era madre divorciada. Y que me tuve que venir. Yo salí de Venezuela en un barco. Toda esa historia está contada en el libro, ¿no? Salí escondida en un barco y tres días después llegó mi hija aquí y que me pude reunir con ella después que estuve un mes escondida. Yo siempre he hecho el cuento de que yo soy distinta a todas las mujeres que no quieren cumplir años. Yo desde que era chiquita quería cumplir 40 años. Y soñaba con tener 40 años porque yo decía que a los 40 años era que yo iba a tener la plenitud de vida, ya iba a haber criado, ya podía ser una mujer independiente. Y resulta que los 40 años los pasé encerrada porque me mandaron a detener cuatro días antes de cumplir 40 años. Los pasé encerrada sola, escondida, tomando la decisión de qué iba a hacer. Los 50 años los acabo de cumplir. Y jamás pensé tampoco que 50 años iba a cumplir yo fuera de mi casa. Ahora siento como que mi casa está más cerca, que estoy emprendiendo el camino de regreso. Aquí hay gente que me conoce desde que yo llegué. Está Alejandra, que me conoce desde hace 10 años. Está Marlene, que me conoce desde hace 10 años. Y saben que yo nunca he querido vivir aquí. De hecho, no he echado raíces. Siempre he vivido como con una cúpula, como en una burbuja, porque yo siempre he dicho yo me regreso y me regreso el día siguiente. Pero no me voy a regresar bajo condiciones que protejan a quienes cometieron crímenes. Y no voy a hacerles el favor a quienes quieren usarme a mí para que esos crímenes queden olvidados. Yo viví cosas bien duras con mi hija. Y mi hija se formó dentro de un proceso de que había que dar explicaciones de que yo no había hecho esto, no había hecho lo otro. Hoy en día mi hija estudia periodismo. Estudia política en Nueva York. Tiene 10 años aquí, llegó a los 11 años. Y tiene un novio que es ciudadano americano. Y ella me dice, mamá, ¿cómo le explico yo a la familia de mi novio que tú no mataste a ese señor? Porque aquí en Estados Unidos a nadie se le ocurre pensar que esa acusación puede ser en falso. Entonces, mi hija oye una sirena de la policía y se asusta porque a nosotros nos allanaron un montón de veces la casa. En su cuarto se lo voltearon hacia arriba. Y yo le digo, tú has cometido algún crimen porque tú te asustas cuando ves un policía. ¿Por qué te asustas cuando ves una sirena? Y son cosas que van llegando. Y yo en el libro cuento que de los momentos más difíciles a mi hija le mataron a su papá en Venezuela. Y yo nunca la pude, yo no la pude acompañar a enterrar a su papá. Y siempre sentí, yo siempre decía, Dios mío, yo porque nunca me he querido sentir menos o débil por ser mujer. Pero yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo yo podré soportar esto sin que mi hija me vea llorando? Sin que mi hija me vea sufrir y sin que mi hija reciba el trauma de lo que su mamá vivió y de lo que ella misma está viviendo. Y siempre traté todas estas situaciones como la película La Vida es Bella. Yo le hacía risa de todo. Por ejemplo, cuando nos allanaron la casa en Venezuela, yo le decía, mira, buenísimo, porque con ese allanamiento conseguí un montón de cosas que estaban perdidas. Porque me revolvieron todas las gavetas. O sea, yo siempre traté de hacerle la vida a ella, de hacerse la más fácil. Pero por lo menos la formé con la fortaleza de que cuando uno está diciendo la verdad, cuando uno está diciendo la verdad, uno no debe nunca sentirse amedrentado, uno nunca debe sentirse débil porque la verdad es lo que le da la fortaleza a uno. Es muy duro porque yo cuando llegué aquí hace 10 años, yo decía siempre, decía y parecía una loca, que esto no era un hecho aislado, lo que estaba pasando conmigo, sino que era una política de Estado. Y que la persecución venía contra todos y contra todas. Y ahora se ha demostrado que la persecución en Venezuela tiene mil caras. Todas mis colegas, mis amigas, casi todas ya están aquí o están en otros países. No las dejan decir en Venezuela lo que tienen que decir. Y aparte de eso, cualquier mujer venezolana está perseguida porque sabe que en cualquier momento le matan a sus hijos cuando salgan. Eso es persecución, eso es hostigamiento. Y nos pega mucho más a las mujeres porque somos las que tenemos que salir, por ejemplo, a conseguir los alimentos que no se consiguen en Venezuela. En Venezuela el cuadro familiar ha cambiado precisamente porque las emociones de la mujer han tenido que cambiar con respecto a lo que es la familia, con respecto a lo que es el sustento familiar. Y no se hable de la cantidad de familias destruidas que hay precisamente por la emigración. Yo siempre trato, a mí no me gusta hacer el papel de perseguida de que, y lo voy a decir aquí vulgarmente, que me jodieron. Porque realmente yo digo que uno tiene que luchar es para demostrar que a mí nunca me pudieron joder. Y siempre lo digo, o sea, siempre con la cabeza en alto. Y después de 10 años, yo cuando llegué aquí, yo realmente me rebelé, me rebelé hasta contra Dios y decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que nunca me gustó salir de mi país. ¿Por qué tuve que irme de mi país con lo que cargaba puesto? ¿Por qué dejé mi casa y no la volví a ver más nunca? Y hoy en día, 10 años después, entiendo que la misión quizás fue que yo estuviera aquí para poder hacer un trabajo que mis colegas desde adentro no pudieron hacer. Llegué un momento en que ya ninguno lo pudo hacer. Y para formarme para el regreso. Yo creo que he madurado muchísimo para poder volver a vivir en mi país, que no es el mismo país que dejé, por supuesto, y voy a volver. Y esto lo hago así como anuncio aquí, porque todo el mundo me va a preguntar si yo ya empezó a correr esto de la ley de amnistía, y todo el mundo me va a preguntar si yo me voy a acoger a esa ley. Yo no me voy a acoger a una ley de amnistía, donde se me perdone un crimen que no he cometido y donde se aproveche para perdonar a quienes sí cometieron ese crimen. Muchísimas gracias. Bueno, yo les vuelvo a recomendar que revisen el libro, porque de verdad tiene pasajes escalofriantes, muy reveladores de cosas que uno ni se imagina, porque hay que ver la ligereza con la que uno muchas veces lee hasta una noticia y dice, y resulta que hay cosas realmente graves y cosas de las que yo supongo no te podrás olvidar más nunca. ¿No, Patricia? Bueno.